El diablo con una espuela se metió en una chingana a bailar la sanjuriana con una linda chicuela al toque de una vigüela saltada como pescado se arrebató un pollo asado que había sobre una mesa y por tragarse una presa, el diablo murió atorado El diablo con siete cuernos con la guitarra en los brazos le jugaron un esquinazo al capataz del infierno los otros diablos modernos le seguían el fundado y todos aquellos malvados con la figura de gato saltaban como chivatos con los demás condenados El diablo murió en petorca y en la ligua lo enterraron el entierro que le hicieron de las barbas lo colgaron En un guitarrón de juego el diablo estaba tocando y la diabla le decía toca que me está gustando Y lo fuimos con la cueca el diablo El diablo, el diablo viejo murió Ahora, ahora, ahora lo están velando Ahora, ahora, ahora lo están velando Los diablo, los diablo, los diablo chicos llorando Que el infiel, que el infiel, que el infiel no se acabó El diablo, el diablo viejo murió Los condenados todos, caramba, fe y gozando Todos bailando, sí, caramba, qué palito, ya se acabó El infierno, todos vamos a la gloria Arrancateiro paulo Y ahora, ahora, yo soy el diablo Ya llegó Tarro con piedra, como siempre recubrado Y le gusta bailar cueca y con zapatos prestados Yo no encuentro razón pegarle a un forastero Que le peguen a un curado que busque el boche primero Justamente usted lo ha dicho Tarro con piedra es curado Y se lleva en las cantinas tomando y pidiendo fiado Y la echamos con la cueca el Tarro con piedra ¡Vamos la boca! ¡Vamos la boca! ¡Vamos la boca! ¡Chavos mi alma! ¡Chavos mi alma! ¡Chavos mi alma! ¡Chavos mi alma! Está bailando, está bailando el indio Sazón Tarro con piedra y baracueca Y el indio la zapatea Tarro con piedra y baracueca El indio la zapatea La tenchita, la tenchita lo acompaña Tarro con piedra y baracueca Y el indio le hace la muera Tarro con piedra y baracueca Está bailando el indio Sazón Arriba los compagnes Tu berlín con tarana mía Tarro con piedra y baracueca Cuando baila Cayupi Tarro con piedra y baracueca Tu berlín con tarana mía Y Cayupi lo hicimos Con el indio mantide Tarro con piedra y baracueca Cuando baila y baracueca Pero otro indio tiene Una fábrica de pasteles Y todos los traídos le necesitan ¡Todo el indio! ¿Quién está bailando la cueca? ¡Todo el indio! ¡Todo el indio! Nuestro Dios, el Creador Formó la naturaleza Dando vida y fortaleza A la tierra en su esplendor Hay un lago muy hermoso Pa' pescar es un encanto Se encuentra en el sur de Chile Y se llama a todos los santos ¡Y que vivan los lagos de Chile! ¡Viva! A buena la garganta, compadre Bueno, aquí lo quiero ver Póngase un par segurita en la boca Porque vamos a cantar los lagos de Chile Pirigüey, pirigüey con panquipuye Allá va, allá viene A las que están bien rigüe Allá va, allá viene A las que están bien rigüe Son lagos, son lagos No menos cuello Allá va, allá viene Como el gran lago Yanquibue Allá va, allá viene Pirigüey con panquipuye Todos los santos tienen Allá va, allá va Ver de esperanza El que bebe de sus aguas Allá va todo lo alcanza Allá va, allá viene Allá va, allá viene Allá va el de esperanza Todo lo alcanza aquí Allá va, allá va Largo Rupanco Está cerca del Puyegüe Allá va, viejo del rango Que es la bobía rica Allá va, allá va Cosa más rica y mamá Escúchame festival Carlos Ansaldo es tu padre Naciste el 59 Y de gloria te colmaste Hoy yo quisiera brindarte Con una copa de vino Y que sigas tu camino Con mayoría de edad Y que cumpla 100 años más Que ese sea tu destino Y nos fuimos con la cueca Pa' Viña del Mar Pa' Viña del Mar son los versos, compadre Pa' Viña del Mar van las cuentillas Pa' Viña del Mar Ay, ya va, te conoce el mundo entero Caramba, famoso Caramba, famoso Famoso es tu festival Caramba, famoso Famoso es tu festival Caramba, te dicen Te dicen Ciudad Calvín Caramba, te llamas Te llamas Viña del Mar Caramba, te conoce Te conoce el mundo entero Ay, cantores famosos Y que la suerte los brota Compiten con esmeros Por ganar nada de gotas Ay, cantores famosos Y que la suerte los brota Una gaviota, ay, sí Caramba, ciudad preciosa Eres perla del sueño Caramba, eres una diosa Hermosa Viña del Mar Caramba, no hay otra igual Mañana me voy pa' Talca Paso mañana pa' Rengo Me dicen que soy casado ¿Y cuál es la mujer que tengo? Cierto que tengo una negra Y en ella tengo un negrito Que cuando llego a la casa Taita me dice, mijito Esa es la negra que te pegue en la nuca Y la echamos con la cueca Está bailando una morena A esa negra le dicen la bolsa Y ahora va a la pelea con cualquiera A Marcial le ha pegado varias veces ya Está bailando una morena Está bailando una morena Con un guaso, con un guaso bien plantado Con un guaso, con un guaso bien plantado Ella mira, ella mira sus escuelas El de mí, el de mí da su peinado Está bailando, está bailando una morena Esa negra que baila, allá va, allá va con entereza Es la más preferida, allá va, allá va por su belleza Esa negra que baila, allá va, allá va con entereza Por su belleza, sí, allá va, allá va, miren que negra De cuerpo tan bonito, allá va, allá va y tan lindas piernas La negra con el guaso, allá va, allá va, se va ante el brazo ¡Fuelvo con la negra de aula! Justito llegó a la hora el retén de las Patagua A mejorarse de guagua una afligía señora Mi sargento sin demora la puso en una camilla Y tocó la campanilla pa' que mi cao guerrero Preparar el ombliguero talco jadón y mantilla Y cuando nació la guagua se atragantó mi teniente Y corrió rápidamente en tibiar un tarro de agua Le sacaron las enaguas a la pobre campesina Le dieron una aspirina pa' distraer el dolor Y cuando estuvo mejor, un buen caldo de gallina Todos los carabineros reunieron el sencillo Para comprarle al chiquillo un chupete y un babero Mi sargento fue el primero en proponer el bautismo Se consiguió un catecismo y mandó llamar al cura Para que a la criatura le imprimieran el cristianismo Para bautizar al chamaco hubo una gran confusión Hasta que por votación le dieron por nombre Paco Y haciendo sonar los tacos se acabó el considerando El señor cura rezando el sacramento le dio Y de ahí el cabro partió con su mamita marchando Así los carabineros cumplen su noble misión Hacen hasta de matrón por servir a Chile entero Ellos cazan al ratero, al sinvergüenza y al pillo Y le colocan los grillos al que atropella la ley Y hasta sirven a su grey trayendo al mundo chiquillo Y la echamos con la cueca de carabineros de Chile Vamos arriba mi alma Ay, la ha picado Con la carabinerita Vamos a sacar el río de las botas mi alma Carabineros de Chile Orgullo, orgullo de mi nación Orgullo, orgullo de mi nación Que cuida, que cuida rico así pobre Sin hacer, sin hacer de distinción Para mí, para dinero de Chile Carabineros fuera Caramba para vestir El uniforme verde Caramba y así servir Carabineros fuera Caramba para vestir Así servirá y sí Caramba y a los menores Que en el hogar enseñan Caramba hasta los mejores Que viva en Chile entero El cuerpo es carabineros Caramba su,. Cyber Paraná Caramba Con la primera pata, déjame la mirada, las campanas, culpables. Que arrepican las campanas, en la iglesia, cielo, carmelo. En la iglesia, cielo, carmelo, anunciando con sus dones. Ella tiene, es otro dueño, que arrepican las campanas. Parece que te veo, vestí de blanco, del brazo con el otro, pero llorando. Parece que te veo, vestí de blanco, pero llorando, sí, yo te lo digo. Te casaste por plata, no por cariño. Vente el corazón, es de traición. Vente el corazón, es de traición. Vente el corazón, es de traición. prima. Su compadre José Lago me convidó para Argentina que yo pagara los gastos y él ponía la sobrina. Mi compadre José Lago lo pillaron en la trilla porque le hacía cosquilla una guayna de esos pagos y como estaba con trago dijo tóquenme una cueca para bailar con la Rebeca y que todos me hagan ronda zapatearé en otra fonda y a la cresta la violeta. Y la dejamos con la cueca pillaron a mi compadre. Estoy de aulaso mi compadre. Y los pillaron con la sobrina que también es de aulaso. Y los pillaron, pillaron a mi compadre por las manos, por las manos de la masa, por las manos, por las manos de la masa, haciendo, haciendo el cariñito, a la so, a la sobrina en la casa, pillaron, pillaron a mi compadre. Y la sobrina que también es de aulaso, por las manos, 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 por las manos. de como piedra, a los dos piluchitos, le dio la mano y se entera, mi compaile anda fajao, a la mano y todo morado, y todo morado, no, 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 no tejiendo amanecido un cordero de marido y aquí se las da de guapo y el amparito en la casa lo tiene para el plato discúlpeme usted hermanito que le conteste al tirante no se pase para la punta que es peligroso adelante un té un gallo falsante el gallo de doña ubita mujer hermosa y bonita que le gusta la cordión y tiene un gallo capón que se le quiere una patita no me gustó y la echamos con la hueca el sombrero de paja el que fue con mi sombrero porque la chumaya de paja manolo quiere besar la culpa a vos el sombrero de paja manolo quiere besar la culpa a vos el sombrero de puro guasón porque la chumaya de paja manolo quiere besar la culpa a vos porque la chumaya de paja manolo quiere besar la culpa a vos y la chumaya de paja manolo quiere besar la culpa a vos y el sombrero de paja manolo quiere besar la culpa a vos y la chumaya de paja manolo quiere besar la culpa a vos Hay que brindar con vino, con los guasos, con chabuino Escuchate este versito mejor, Panchuquero Tengo un compadre micrero que empezó de a poquitito Hoy tiene varios autos y maneja con uniformes También tiene varios buses, todavía está desconforme ¡Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos! Tienen los cuantos choferes, ya todito los explota No ganan ni pa' zapatos, tienen que andar con los jotas ¡Ay, hombre! ¡Y nos echamos con la cueca de la locomoción! ¡Adiós! ¡Ay, hombre! ¡Alma! ¡Va a ver con el saludo! ¡Con la chofera! ¡Ay! ¡Ada, da! ¡Va a ir con la cacerola! Trasportan, transportan los pasajeros Toda la, toda la lo conoció Toda la, toda la lo conoció El de paz, el de pago nunca paga Y el amigo, el amigo el contudo Trasportan, transportan los pasajeros Y después en las micro, los viejos se van para Pero los colegiales, a la mano y bien sentados Y después en las micro, los viejos se van para Muy bien sentados y, caramba, soy precarido Yo pa' no darle asiento Para nada me hago el toro Las señoras con guagua Van de pie hasta ranchagua Que se ríe de Puerto Rico Yo te quiero, madre mía, porque me diste el ser Sufriste al yo nacer, que tal vez fue una agonía Por eso yo en este día, de esta tierra tan lejana Te añoro con muchas ganas de poderte dar un beso Y como no estás por eso, te rezo por las mañanas Bien, 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 muy bien Y las echamos con la cueca para todas las mamitas de Chile Para todas las mamitas de Chile Allá va cuando se murió mi madre Allá va y lloré con, lloré con mi doce mar Allá va y lloré con, lloré con mi doce mar Allá va y lloré con, 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 llor Te llegué a tu recuerdo, en la infancia con mi madre Junto a mi padre, sí, los recuerdo con cariño En el día de la madre, todavía me siento un niño Madre de mi corazón, te cantamos por amor Brindo por los colegiales que son los más estudiados Y brindo por mi cuñado, el que vi en las canteras Y brindo por las carreras que fueron en Lagunilla Y brindo por las chiquillas que van en esa carreta Y brindo por los cantores que cantan muy buenas cuecas Yo tengo dos colegiales que para estudiar son catetes Y jugando en el recreo han sacado puro siete ¡Y la besamos con la cueca y los colegiales! ¡Esa va a bailar el Dorito por la marcia! ¡El Dorito por la marcia! ¡El Martín, la Crisanta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A besar un panfeteo con los ritmos! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ha salido! ¡Ya salió la colegial! ¡A la colegial, a la caramba y a bailar! ¡A bailar, fue casi llena! Caramba y a bailar, a bailar hueca siena Dicen que, dicen que la colegiala Caramba y a bailar, a bailar hueca es rebuena Caramba ya salió, ya salió a colegiala Si abren anda el vestido, caramba y a bailar hueca Colegiala, colegiala, caramba no seas coqueta Si abren anda el vestido, caramba va a bailar hueca No seas coqueta si el profeta está mirando Colegiala, colegiala, caramba sigue bailando Colegiala, coqueta, caramba va a bailar hueca Colegiala, colegiala, caramba no seas coqueta Ahora si compadre Vaya, vaya Colegiala, colegiala, caramba no seas coqueta 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 esta gente, sirva usted de lo mejor y lo fuimos con la cueca el Guatevino afirmate Guatevino viva bien el piano afuera el Guatevino para el artista para el bajista para el cordionista también para los guitarristas y en especial para el pianista y oreja para el baterista la vida ya llegó el Guatevino el Guatevino la vida afirmándose en el hipo de un baquetufa la vida afirmándose en el hipo de un baquetufa la vida con la caja de un baquetufa la vida de un baquetufa la vida es cuatumbre del Guatevino con la cañuca la vida ya llegó el Guatevino su baquetufa la vida de un baquetufa la vida de un baquetufa y la vida de un baquetufa la vida de un baquetufa el Guatevino el Guatevino la vida de un baquetaf de un baquetufa la vida Bella